Música Vamos rojo Vamos confiante Vamos hermano, vamos rojo Vamos Puta serie azul weón, que daño Causa Ay mierda Si Dota ya es inmortal Ahí está, ahí está, apuesto, apuesto, a ver Vamos azul Vamos rojo, vamos rojo, vamos rojo Salió azul weón, ahí este weón, como sabe weón, que sale azul me ganó todo weón Azul puede ser CF, loco, pero tiene ABBA, donde sale la huevada weón Ay Dios, tengo que salir de Rime No Era Templar Vamos carajo, vamos mierda Sería la maldición que pierda mi Dota weón, pierda toda mi Dota weón O sea, pierda todas mis Dota, full Dame el War, hermano, dame el War Shaker Papi, level 2 te mueves hermano, ya O cuando veas que voy a ganar papi Era un 2, Carmen, usaba 2 medio papi Yo voy a ser Lerly, ya chicos Vos tratabas de sacar Yasha Vos se me carry también Vamos carajo Presiona uno si estás esperando este momento para llegar a inmortal, loco Vamos bebé ¿Dónde está mi bebé? Agua de... Agua de luna, ¿estás? Por favor, bebé Aplausos Básicamente Aplausos Aplausos Agua de la Baira Aplausos 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 Eu sobe, bonazo Eu... Eu boce Ese eres Perú Brasil, ¿no? Agabouts Brasil, ñafo ¡No! Es el peor servidor que... ¡Ay Dios! ¿Por qué invité a partir para jugar solo? Cucha de su madre no llego La main está medio. Tiene ward, tiene centre. Voy a matar a la main abajo. Pero me pueden matar. Ve aquí hermano, ve aquí hermano. Se ha morido por payaso, concheta, madre. ¡Pierda! Chesumadre. ¡Ay, diodolos! Puta mismo, eh. Un golpe más, un golpe más. Vamos, carajo. Ember top. Ganamos. Tenemos radianza. Enfantamos. 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 ¡Ah! Enfantamos. Cualquier que se vea bastante mejor. Solo salve, esta briga es extremamente rica Está mal, hermano Se me dicen que moría ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, duje, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Se puede! Espera, espera, espera Repórtame la pinga hoy, huevón, ¿ok? La pichula, repórtame Vamos a matar ese F, que si no... ¡Ya, ya! ¡Qué bonito, hermano! ¡Ahhh! Alonso Wimansalarrayán Gracias por las 50 estrellas, lagarto Alabim, alabom, alabim Bom, bam, cuchito, cuchito, fedeara Alabim, alabom, alabim Bom, bam, cuchito, cuchito Perderá, alabim, alabom, alabim Bom, bam, cuchito, cuchito, fedeara Alabim, alabom, alabom Bim, bom, bam, cuchito, cuchito, perderá Alabim, alabom, alabim, bom, bam, cuchito, cuchito Fedeara, alabim, alabom, alabim, bom, bam, cuchito, cuchito Perderá ¡Bam, carajo! Calla, gane de cancha de su madre Monkeys No tienen fuerte ni te creo No tiene fuerte No pasa nada Bugs Lo supo, morirá ¿Veis? ¡Oh! Me, please Dice, un pendejo está jugando de acá ¿Quién? Ah, sí, un hueón acá ¡Vamos! 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 ¿Medio? ¡Vamos! 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 ¿No? Un minuto, un minuto Esperen un minuto, por favor Hey, hey, hey Tim, por favor Oh my God Déjame, déjame Nice Oh my God Space Che que mario A un Ember Está vuelvada de mierda Tengo de conchas Push, push, push arriba Arriba, arriba, push Push, please Push arriba, push arriba Voy, 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 voy думаю, voy Me sacó la concha de su madre hoy Push, push Push, push Ya de su beche que remediene esta huevon No dices nada, huevón Push, 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 push Push, please Push Oh my god, nice Huevón, no dices nada, gracias Michael Ay, papi Si el checker estuviera acá, hubiera matado a todos, men Qué daño, se entregó, me entregué, huevón Di mi poto, huevón He dado mi poto, papi Pero el checker estuviera Si estuviera el checker arriba, hubiera matado a todos, papi De verdad Mira, hermano Me ha quitado 2.100 de daño, papi Y no tiene BKB, ¿ah? No tiene BKB, papi Ya gané, ya tengo megas ya No creo que pierda, si pierdo así Cucha de su madre Anda a dormir, mierda Chicos, me voy a dormir, creo, y lo dejo FK Roshan, Roshan, ey, Roshan 46, 0, 0 ¿Agarme para quién? ¿Agarme para ti, no breaking? Si, si Ok, ok, ok Para mí ahí, ¿ah? ¿Para qué? A ver, va a matar Yo, yo, yo ahí Ya, go, go, go push, go push Hay que forzar su 40, 40 Hay que solo push No hay que pelear todavía Go Ya, si acá no gano me la corto, compadre Ha ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Nice! ¡Vamos, carajo! ¡Gané, chicos! Bueno, chicos, ya me voy ¡Ya, a mí también! ¿Llegué inmortal? ¡Foto! Ya, chicos, entonces vamos a tomar fotito Vamos a guardarlo porque llegué inmortal, babies ¡Para la mierda! Jorge Gabriel Polo Cardenas Gracias por las 50 estrellas Lagarto Bien, cuchitos, pero que vuelvas a retomar tu carrera de pro player que dejaste por las venecas y pichicata JAAA Presionó uno, beba, quédate XD